Música 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 Quédate ahí, quédate ahí por favor Hay cambio por... Vuelta en cabeza por favor Hay que cambiar Música Cambio temporal, conducción Música Si estoy estando Si estoy estando, por favor Música Se toman. Se toman. Ya, quietos, quietos. Atrás, atrás, mirando. Ya, muy bien, muy bien. Ya, 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 muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!